Bogotá Mejor Para Todos Es fundamental y eso es lo que estamos demostrando hoy Estos movimientos de participación ciudadana son maravillosos Porque primero cada vez más personas se integran Pero sobre todo nos convertimos en la voz de los animales La gente cada vez más entiende que los animales son seres sintientes Que piensan y que sufren gracias a este tipo de movimientos Conozco a los animales, sé que sí sufren, sé que como muchas personas no lo ven Ellos sí hablan de una u otra forma con sus acciones Pues nosotros debemos cuidarlos, aparte que nos dan un muy buen ejemplo Para la vida que es darnos amor y querernos Hay que hablar por ellos, hay que gritar por ellos, andar por ellos Los bogotanos, los colombianos, los seres humanos Podemos tener diferencias entre nosotros de toda índole Lo que no nos puede diferenciar es que todos queramos defender la vida Hay que apoyar que no maltraten más a los animales y que se vaya al toreo de Bogotá Es una administración animalista Una administración que por un fallo de la corte tiene que abrir la plaza de toros Pero que va a presentar un proyecto de ley que necesita mucho apoyo ciudadano Para que por fin digamos no más corridas No solo en Bogotá sino ojalá en Colombia El mensaje es claro Bogotá es mejor sin toreo Y es una ciudad que protege y defiende a sus animales Y es una ciudad que protege y defiende a sus animales